Hola, soy María y aquí les voy con otra canción y ojalá que les guste y si les gusta pongan en un like, suscríbanse en el comentario. Luna, Cristiana Gabriel. Luna, Cristiana Gabriel. Luna, Cristiana Gabriel. Luna, Cristiana Gabriel. Oh, 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 oh Lunda, tú que lo haces, dile, lo que es que sufro. Lunda, tú que lo haces, dile, lo que es que sufro. Lunda, tú que lo haces, dile, lo que es que sufro. Lunda, tú que lo haces, dile, lo que es que sufro. Lunda, tú que lo haces, dile, lo que es sufro. Lunda, tú que lo haces, dile, lo que es sufro. Lunda, tú que lo haces. Lunda, tú que lo haces, dile, lo que es sufro. Lunda, tú que lo haces, dile, lo que es sufro. Lunda, tú que lo haces, dile, lo que es sufro. Lunda, tú que lo haces. Lunda, tú que lo haces.